Continuando con más informaciones del ámbito de la región, informe regional por supuesto, tiene que ver con la ciudad de Roldán y nosotros seguimos de cerca el proyecto de la Escuela Técnica. Usted recuerda que fueron ya aprobados los chicos que han presentado este proyecto que se llama Misión Humedales para poder fabricar aquí en la Escuela Técnica un satélite que rastree el tema de humedales, el tema de incendios, foco de incendios en las islas. Ellos ganaron la primera etapa, ya les fueron entregados los materiales. El viernes por la tarde llegaron los materiales para comenzar a trabajar. Va a tardar casi dos meses de la fabricación de este satélite que se va a hacer netamente aquí en la ciudad de Roldán de la mano de los chicos de la Escuela Técnica. Nosotros estuvimos hablando con el profesor Marcelo Aymetta, él nos cuenta un poquito más sobre este trabajo y también celebra ya la llegada de todos los materiales para la fabricación del satélite Misión Humedales. La buena noticia es que ha llegado el kit de componentes para el armado, ¿no? Sí, llegó el viernes a la tarde tal como lo habían previsto, así que estamos muy contentos y entusiasmados con esto. Bien, digo, ¿todo lo que ustedes esperaban? ¿Faltan más componentes? No, lo que ellos ponen, lo que Kansas pone, está todo completo. Ahora falta la compra de los componentes que nos corresponden a nosotros. La misión secundaria que lleva los componentes que nosotros pensamos para el diseño, corren por nuestra cuenta. Así que tenemos que hacer la compra, está un poquito complicada, pero... ¿Esto es todo, digo, elementos que vienen de afuera, fabricación de afuera? Sí, es todo importado esto. Sí, la parte electrónica no hay nada nacional. Veían, nos decían que hay sensores. Sí, tenemos sensores de temperatura, de presión atmosférica, un acelerómetro, y después está la placa central, digamos, la que es como el cerebro del satélite, más la parte de comunicación, que es la antena de emisión y la antena de recepción, más la batería y herramientas para trabajar también. Bien, vos nos decían en las primeras notas que es muy pequeño todo lo que se utiliza, ¿no? Todo, todo muy, muy pequeñito. Pesa 3 gramos, 4 gramos, 5 gramos cada componente. Todo muy pequeño. Bien. ¿Cuándo van a empezar a trabajar entonces? Bueno, ya empezamos. En realidad empezamos la semana pasada. Ya hicimos toda la agenda por dos meses de trabajo. Nosotros tenemos sistemas, subsistemas, entonces lo dividimos en tareas y tareas secundarias. Cada miembro del grupo tiene asignada una tarea y va poniendo en la agenda, tenemos una agenda virtual compartida, donde cada uno va poniendo los avances que hace durante la semana. Entonces eso lo tenemos dividido en 8 semanas para ir controlando cada punto del diseño y tenemos pensados tiempos de prueba también. Y bueno, hoy arrancamos a la tarde con una capacitación de parte de CanSat. A las 4 de la tarde nos conectamos por Zoom con ellos para arrancar la parte bien técnica ya del proyecto. Marcelo, el tema del paracaídas, que nos decían también, esto es todo un desafío para ustedes. Sí, sí, porque el paracaídas nos tiene que salvar el satélite. Aparte tiene que retrasar la caída para que pueda emitir todas las señales y registrar todo lo que tiene que registrar. Así que también mañana la parte del equipo que está asignada al paracaídas también empieza el diseño de nuevo con más pruebas, con pruebas de enrollado, de tiempo de caída, de materiales también de fabricación, con todo eso. Bien, ya teniendo los elementos, ¿ustedes han puesto un tiempo para decir, bueno, terminamos esta primera parte, podemos probar? Sí, tenemos una agenda previa, después, bueno, también se puede demorar, se puede adelantar, depende porque cada componente tiene una programación específica que parte la tenemos que diseñar nosotros, parte se baja, se llama librería eso, y después hay que combinar toda la programación. Hay que decirle al satélite, bueno, cuando llegues a tal punto, empezá a medir esto, cuando llegue a otro punto, cortá con esto, empezando a ir lo otro, y todo eso lo tenemos que transmitir y registrar en una pantalla, entonces todo ese algoritmo lo tenemos que diseñar y probar antes de cierta fecha. Tenemos agosto y septiembre para trabajar.